Hay tanta tristeza dentro de mi Me quiere tu desamor, sufro por tu ausencia y quiero volver contigo Tristeza, prisión secreta de mi alma, desierto de mis esperanzas No me niegues el valor, para decirte que me perdones Que sin ti no existen ambiciones, que he sido un necio que he lastimado tu corazón Sin pensar te abandoné, por ilusiones de cartón Pero hoy comprendo que no vivo sin tu amor Dame tu perdón, te lo ruego, sin tus besos yo me muero Tristeza y dolor ya no quiero, ay sin tus besos yo me muero Si supieras cuanto te extraño, voy a tomar esta tristeza Si supieras cuanto te extraño, voy a tomar esta tristeza Alejandra y Jorge Andrés Cotes, esto es suyo Hay tanta tristeza dentro de mi Me hiere tu desamor, sufro por tu ausencia y quiero volver contigo Tristeza, invierno de mis añoranzas Muerte certera de mis ansias, besada mi voluntad Yo quiero darle un alto a esta guerra, pues me destroza tu indiferencia Ya no hay orgullo, no exijo nada, solo tu amor Como un tonto imaginé, que iba a triunfar sin tu calor Pero fue inútil, es tuyo mi corazón Dame tu perdón, te lo ruego, sin tus besos yo me muero Tristeza y dolor ya no quiero, ay sin tus besos yo me muero Si supieras cuanto te extraño, voy a tomar esta tristeza Y si supieras cuanto te extraño, voy a tomar esta tristeza Jorge Garcés, ¡Gózalo! Hay tanta tristeza dentro de mi Me hiere tu desamor, sufro por tu ausencia y quiero volver contigo Te extraño demasiado